Buenos días, ¿me puede dar su nombre completo, señor, por favor? Este, Antonio Aquilino López. ¿Qué edad tiene usted? 73 años. Este, ¿qué le parece el proyecto en el que participó? Pues, pues sí, para mí sí me parece bien porque pues, este, voy a ocupar mucha agua en almacenada. Sí, ¿usted tenía antes dónde almacenó su agua? Pues no tenía. ¿No? No tenía yo. ¿Sí le fue de gran ayuda el proyecto? Sí, sí, eso es lo que esperaba yo para que me ayudara. Señora, ¿qué nos puede compartir acerca del proyecto? ¿Cómo ve? ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho, está bien. Sí, lo hemos trabajado así al aire libre, pero con esto pues ya me ayuda más. Le ayuda más a almacenar agua, ¿no? Sí, para... ¿Qué le parecieron los talleres que se dieron? Pues, sí, pues, se aprende mucho sobre el taller, de cómo seguir trabajando. Ok. Sí. ¿Quiere agregar algún comentario más? Este, bueno pues, este, ojalá enseguida pues nos puede apoyar en otros, este, otros, este, proyectos, digamos, que, este, por ejemplo, pues, este, queremos mejorar más en nuestras hortalizas, por ejemplo, como maya, bueno, en fin, otros apoyos, ¿no? Para que se amplíe el proyecto. Sí, para que se amplíe el proyecto. Y tengan, este, mejor producción, ¿no? Sí. Ok. Bien, gracias a Ingersoll que nos está apoyando de esta manera, este, con este, eh, tanque, perro cemento. Bueno, muchas gracias, don Ecrino, señora, muchas gracias. Sí, sí, está bien, gracias igualmente, este apoyo que nos está dando. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!